Pone, integral definida de 0 a pi medios de x por seno de 2x. Pues nada. Esta es por parte y resulta de que cojo u y que cojo diferencial de v. Sí, porque si no se me complica. Entonces diferencial de v es 1. ¿Y cuál es la integral de seno de 2x? Menos 2 coseno de 2x. Un medio. Pues bueno, hay un medio que meterlo porque ahora a derivar coseno te da... Sería 1 medio por menos, la derivada del coseno es menos seno de 2x. Por la regla de cadena por 2. El 2 se va con un medio, menos más y queda seno de 2x. ¿Vale? Eso debería ser automático. Entonces esto sería u por v. Voy a poner menos x partido de 2 por coseno de 2x menos la integral de v diferencial de 1. Más el 1 medio lo voy a poner fuera y la integral de coseno de 2x que es inmediata. ¿Vale? Sería menos x partido de 2 coseno de 2x más 1 medio. Y la integral de coseno de 2x es 1 medio de... ¿1 medio por qué? ¿Cómo? ¿1 medio por qué qué es? ¿Dónde? U por v. ¿Vale? Sí, no, no, pero la derivada de... V diferencial de u, menos con menos es más, en 1 medio lo he sacado y he dejado coseno de 2x. No. ¿De qué? Seno de 2x cuando ha hecho v. ¿De dónde ha sacado? Menos 1 medio y dónde parece. Tiene que dejar la droga ya. Vamos a ver. Integral de seno de 2x. Diferencial de x. ¿Vale? ¿Te hago el cambio de variable y todo o qué? Y de t pongo t igual a 2x. Diferencial de t sería 2 de derivada de diferencial de x. O sea que diferencial de x es diferencial de t partido 2. Se queda. Integral de seno de t. Por. Un medio. Diferencial de t. Un medio sale fuera y la integral del seno ¿cuál es? Por menos coseno. Pero es que tiene que ser automático. Tú no puedes estar haciendo cambio de variable ahí. Tiene que decir que tengo que meter la inversa. ¿Vale? Y ahora la integral del coseno de 2x es un medio por seno de 2x, ¿no? ¿Qué o no? Al derivar la seno de 2x y el seno de 2x, regla de 2, medio y medio. Entonces me queda. Y lo que dice mi profe, este de oposiciones, coge la calculadora. Entonces esto sería. Menos x partido 2 por coseno de 2x, más un cuarto por seno de 2x. Y que es de 0 a pi medio, ¿no? Mi profe, el profe dice. No, buen niño, coge la calculadora y hace luego la calculadora. Eso es. Pervertir. A la juventud. Tiene que hacerlo tú con la cabeza. Coseno de pi, ¿cuánto es? Menos 1, ¿no? Pi medio por 2pi. Coseno de pi es menos 1, ¿no? Que no. Menos 1 con menos de base queda pi medio partido 2pi cuarto. Más. Un cuarto por seno de pi. Seno de pi es 0, ¿no? Puede ser 0. Menos. 0. 0. Y seno de 0, 0. Pues nada. Tarda menos la calculadora. Diga lo que diga mi profesor posición. Álvaro, no. Te lo digo. No, Álvaro, no. Está muy feo.